Vengan a Accesorios Maya a conocer toda la gama de HJC, los cascos que trae Lorenzo. Sí, hablamos la vez pasada de las réplicas, son una maravilla, ya tenemos todos los modelos y nos acaba de llegar el Spartan. De verdad es un casco excelente, bueno, aparte vean la compañía que tenemos, pero el casco es maravilloso, se los garantizo. Estos cascos tienen la certificación S, es una certificación europea que excede cualquiera de las otras. El casco lo tenemos en $11,000 pesos y hasta que termine diciembre y antes de que llegue Maya, voy a seguir autorizando el 18% de descuento. Vengan por él, de verdad se nos está yendo. Trae una mica ahumada, trae la mica transparente, trae Pinlock, de verdad es un casco de fibra de carbono, no se dejen engañar por la pintura. Está ligerísimo, trae correa, es graduable en sus ventilaciones, es un cascote. Recuerden que estamos en dos sucursales. En Narvarte estamos en avenida Cuauhtémoc 709, muy cerquita del Metro Etiopía.